Bueno, ahora hablamos de temas económicos. 22,5 millones de dólares destina la Unión Europea a Centroamérica y México. De este importe, 14,6 millones de dólares representan el financiamiento humanitario de casi 8 millones de dólares que constituyen ayuda para el desarrollo económico. La Unión Europea anunció que asignará 22,5 millones de dólares en concepto de ayuda para Centroamérica y México en aras de hacer frente a las necesidades más urgentes de las personas desplazadas y también facilitará ayuda de emergencia para paliar la inseguridad alimentaria en la región. El economista Marco Peña valora de positiva esta cooperación, pero considera que es necesario que sea condicionada para que dicho capital no sea utilizado con fines contrarios a sus propósitos. Es una oportunidad más para que nuestros países hagan uso de estos recursos porque sí los necesitamos y por supuesto que son recursos valiosos, son recursos que hacen falta y que vienen a bien principalmente en tiempos de crisis. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que esta cooperación debe ser condicionada y eso es mi recomendación, ¿condicionada a qué? Condicionada a metas de cumplimiento. De acuerdo con esta entidad geopolítica, el cambio climático y la pandemia de coronavirus amenaza la seguridad alimentaria de las poblaciones en el corredor seco de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, donde al menos 7,7 millones de personas necesitan ayuda alimentaria. La Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo afirma que nuestro país ya atraviesa efectos del cambio climático al no establecerse el invierno a nivel general, que ya ha provocado la pérdida de 30 manzanas de cultivo de maíz y frijoles en comunidades de Cévaco, departamento de Matagalpa. Hacen monitoreo climático, tienen establecido una red de tubiómetros con la precipitación y de esta manera se puede hacer mediciones para comparar la lluvia actual con la que hubo antes y en base a eso ir conociendo la tendencia actual del clima. Según datos oficiales de la Comisión Europea, desde 1994 la Unión Europea ha asignado 257,4 millones de euros, que en dólares la cifra alcanza los 313,5 millones en ayuda humanitaria a Centroamérica y México. Anduriña Ortiz, Voz TV.